finca de 13 tareas de terreno bastante manejable y accesible está ubicada en el tablazo cambita garabito san cristóbal todo llano ideal para cualquier tipo de proyecto especialmente para hacer tu casa de campo topografía plana nada de subidas y bajadas calles en frente río al cruzar la calle hay frutos en producción como aguacate ben y popenol aproximadamente 50 matas en producción y muchas más ya encaminadas plátanos guineos etcétera tiene fácil acceso por dos lugares por barrio el pomier san cristóbal y por cambita directamente no necesitas vehículo todo terreno para llegar llegas hasta en una pasola precio 1 millón 600 mil pesos para más información sobre esta propiedad llámanos estamos para servirte y y y y y Gracias.